Si vamos al portal de últimas noticias para hablar acerca de la quinta Bienal Pueblos en Resistencia. Bienal del Sur que tomó las calles de Maracay el pasado sábado, pero que también fue inaugurada en días anteriores en Las Tejerías, un espacio maravilloso que se convierte en una galería de arte a cielo abierto, presidente. Correcto, para eso también tengo buenos invitados aquí en el estudio. Está el ministro del Poder Popular, Ernesto Villegas Poljap. Igualmente hay un conjunto de artistas de Argentina. Hugo Boetti, artista plástico, profesor de la Universidad de Artes de Argentina, director de la Escuela de Arte Ricardo Carpani y representante de Argentina en esta Bienal. Mohamed Guitwa, artista plástico y de nuestra hermana República Árabe de Túnez. Raúf Karay, también de Túnez, artista plástico. De Nepal, nuestra querida Nepal. Está Shazankop Shrestha, bienvenido. De Irak, también me dicen un artista plástico, hermano árabe de Irak. A Servan Baram y de Venezuela, Zacarías García. Ernesto, conversadito, explícale a nuestro pueblo los alcances de esta gran Bienal del Sur. Sí, señor presidente, pues hemos cumplido con su instrucción de desplegarnos por las calles en las profundidades de nuestro pueblo. Y en lugar de realizar esta quinta edición de la Bienal del Sur, Pueblos en Resistencia, encerrados en las paredes de un museo, la hemos desplegado allí donde más dificultades se han presentado producto de eventos trágicos vividos por nuestro pueblo. Las tejerías, municipio Santos Michelena. Allí inauguramos el pasado 30 de septiembre la muestra que reúne a 26 artistas internacionales, 47 artistas nacionales. Y dimos inicio al semillero de las artes visuales que lleva, en el caso del Estado de Aragua, el nombre del gran maestro aragüeño Mario Abreu. Este fin de semana hicimos lo propio en Maracay. Dado que allí también, con ocasión de los eventos trágicos de hace un año, pues tuvimos afectaciones. Y acompañamos al pueblo de Maracay en la reconstrucción espiritual de esta comunidad, particularmente la del castaño. Allí estuvimos con artistas del castaño, con estos artistas que hoy nos han también regalado su presencia en su programa, señor presidente, que vienen de distintas partes del mundo, no solamente a crear sus obras acá, porque tiene esta particularidad, esta bienal también, que no nos hemos conformado con que nos envíen obras de arte, sino que han venido aquí a realizarlas también junto a nuestro pueblo, en sus espacios públicos. Vienen entonces a compartir su arte, pero también a visibilizar las dinámicas culturales que se dan en Venezuela. Ha sido muy emocionante verlos junto a nuestros artistas, junto a nuestros niños y niñas de las comunidades del Estado de Aragua. Y en este instante, en el Boulevard Pérez Almarza, que hemos propuesto al señor alcalde Rafael Morales someter a consideración del pueblo el bautizo de ese hermosamente recuperado Boulevard de Maracay con el nombre de Mario Abreu, están desplegadas las obras de artistas nacionales e internacionales que se han sumado a esta bienal, bajo el liderazgo del profesor Zacarías García, que es el director del Museo de Bellas Artes de Caracas y del Instituto de las Artes de la Imagen y el Espacio. ¿A quién tenemos invitado, Ernesto? ¿A quién pudiéramos conversar? Ahí veo de Nepal. Bueno, el amigo... A nuestro amigo Sangot Shrestra. Adelante, Sangot. Namaste, Mr. President. Namaste, namaste. And all the respected ministers. Namaste. Namaste. Bendiciones, señor Presidente. Bendiciones a las autoridades. Quisiera agradecer al presidente y a las autoridades del Ministerio de la Cultura por organizar este evento de arte tan importante. Yo vengo de las Himalayas, de las montañas de Nepal. Y soy activista sobre el calentamiento global. He venido a participar en la bienal porque en esta ocasión esa es la temática de la bienal. Para mí ha sido una experiencia increíble, una que solo se da una sola vez en la vida. Estoy muy agradecida a todos por recibirme. Excelente, bueno. También, ¿a quién más tenemos por aquí, Ernesto? Por favor. Presidente, le quería decir sobre el amigo Resta, que estuvo volando por horas para llegar desde Nepal hasta Venezuela. Y, fíjese, dio una conferencia sobre justamente las afectaciones que este llamado cambio climático tiene en los Himalayas. También tenemos por aquí, de Túnez, ¿verdad? Mohamed, Rauf. ¿Cuál de los dos? Mohamed, Rauf. Adelante los dos. Adelante. Salam alaikum. Salam alaikum, salam. Salam alaikum. Salam alaikum. Salam alaikum. Pero, para ser sincero, estoy contento de estar aquí. Me siento muy en confianza. Y de participar a esta cinquième bienal Me alegra mucho haber participado en esta bienal Porque he tratado sobre temas que me interesan mucho. Lo que va a salvar el mundo es el amor que prevalecerá sobre el odio. Y participé con una obra que crea aquí mismo y que es básicamente un llamado a que el sol vuelva a salir para que triunfe la justicia. Muchas gracias nuevamente, señor presidente. Sí, señor presidente, primero de todo, quiero decir gracias por todo. Gracias por esta invitación. Señor presidente, primero que nada quisiera agradecerles por la invitación a este evento maravilloso. Es la primera vez que vengo a Venezuela. Perdón un momento, observan, no hay un traductor árabe, a mí me gusta escuchar la lengua originaria, me gusta más el árabe que el inglés, mucho más el árabe. ¿No sería posible hablar en árabe? Sí, espero. Señor presidente, primero, me agradezco mucho por esta dama del rai. Correcto. Entonces, hablas en árabe, luego hablas en inglés y luego la traducción, pero yo quiero escuchar el árabe. Así me pasó en China. Cuando estuve en China, un periodista trató de preguntarme en inglés. Yo le dije, un momento, ya va, no puedes preguntar en chino. Hizo la pregunta en chino. Hablemos nuestras lenguas originales, que son hermosas, muchas veces más hermosas que el inglés. Esta es mi primera vez en Latinoamérica y en Venezuela. Y es un verdadero sueño para mí venir a este país. Gracias por todo el staff. Gracias por todas las personas que amaban la vida. Muchas gracias. Y estoy muy feliz de estar con mi familia. Le quisiera agradecer a todo el personal y a todas las personas que organizaron el evento. Les agradezco mucho y estoy muy contento de estar aquí. Me siento en familia. Excelente. ¡Que vivan los pueblos árabes! ¡Que viva la causa árabe! Presidente, presidente. Ernesto. Disculpe que lo interrumpa, presidente. ¿Quién habla? Yo, Ernesto Villegas. Ah, yo te iba a hacer una pregunta para cerrar el segmento, Ernesto. Mira, disculpe lo que pasa aquí. ¿Dónde puede ir la gente a disfrutar de estos artistas y de su obra, Ernesto? Bueno, presidente. En las tejerías, en los espacios abiertos próximos a la misión vivienda que ha sido levantada allí, en los lugares de la tragedia. Y en el bulevar Pérez Almarza, de Maracay, que antes era un sitio tomado por la economía informal y ahora ha sido liberado y exorcizado. ¿Hay otro lugar en el país que la gente pueda ver a estos artistas? Tenemos en la Galería de Arte de la Alcaldía del municipio Girardot, en Maracay. O sea, que es una exposición fundamentalmente aragüeña, no es nacional. Correcto. Bueno, está bien. Iremos a Aragua, entonces. Y buscaremos las formas, por favor. Vamos a buscar por las redes sociales y por los medios de comunicación la forma de mostrar todas estas obras de arte y que los artistas plásticos de Venezuela, de América Latina, del Caribe y del mundo puedan disfrutar de esta Bienal del Sur. Vamos a hacer el esfuerzo. María Antonieta.